Ministerio del Interior Esto es parte del proceso que se viene cumpliendo en todas las instituciones que han asumido responsablemente por el proceso de capacitación, de prevención y obviamente de enfrentar el fenómeno del Cotopaxi. Respondiendo a la necesidad, los albergues que fueron tomados en cuenta para este simulacro, 10 albergues en su totalidad que fueron tomados en cuenta para este simulacro, todos ellos con los responsables de administradores de los albergues e igualmente también con la acción de San Luis Aguas en agua, que es la dotación del agua potable hacia los albergues y a los sitios que tienen que llevar esta dotación de agua potable. Estamos tratando de pegarnos lo más real a una situación como podría sucederse en un evento relacionado con la adopción del volcán. Efectivamente, al momento y los reportes nos dicen que hemos cumplido tal cual estaba planificado. Sí, desde el punto de vista del Servicio Integrado de Seguridad es importante destacar que a pesar de que esto es una simulación, es un simulacro, para nosotros este es un escenario normal, ya que todos los sistemas se ponen a prueba, hemos podido cubrir desde el momento mismo de la activación del código de activación del volcán Cotopaxi, todo el escenario interno dentro de las salas operativas. Ministerio del Interior D Bear D Bar Día 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 Día